Si lo que no te mata te hace más fuerte Ahora entiendo a qué se debe esta falta de fuerzas Esta pseudo vida me está matando Obstinado en seguir viviendo en vano Esta absurda lucha por sobrevivir Porque sé que no hay otra vida luego de esta Porque sé que nacemos para morir Y hay pena de muerte tras la cadena perpetua Los sentimientos negativos proliferan en mi pecho Que alguien me explique qué he hecho Ya conozco la condena pero dime Si acaso mi antaña falta de maldad fue crimen A este mundo en guerra yo se la declaro Ahora no intentéis venderme falso amor Que ya conozco lo peor del ser humano Mi oscuro lado solo es una reflexión No van a venir tiempos mejores Y lo mejor es aceptarlo cuanto antes He jurado hacer del odio mi estandarte Ya me cansé de nadar a contracorriente Y si la vida es un suspiro suspiremos Porque al tiempo que se va no regresa Aún queda un poco de sangre en el tintero Para seguir describiendo esta penitencia No sé lo que es vivir sin esta fobia Pero ha de ser parecido a ser libre A sabiendas de que la libertad no existe Consciente de que la vida es una cárcel No sé lo que es vivir sin esta fobia Pero ha de ser parecido a ser libre Parecido a vivir sin miedo Algo así como la vida que no tuve Cosas que desconozco Cosas que jamás conoceré Somos uña y carne, loco y trastorno En simbiosis obligada con el pánico Porque ya me he cansado de huir de mí Y el espejo me ha mostrado lo que soy Y si soy lo que soy es por lo que fui Y por eso sobran los motivos hoy Para atenderle mi más sincera mano al odio De nada sirve huir de la tormenta Con el mundo en contra el enemigo es claro Si el monstruo ha crecido es porque lo han alimentado